Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos que viene a ser la nueva temporada llamada Solar Raid Y estamos en un pequeño mini opening, ¿vale? Porque como ya sabéis, os pongo un poco de contexto Para empezar, Caramelo, ¿por qué estás en Cobre 2? Porque soy un cobre malardo Es broma, ¿vale gente? Como veis, actualmente por el tema Ranked 2.0 Empezamos desde Cobre 5 todos Y en fin, llevamos unas 7 partidas He ganado 5, tengo KD de 1,7 como tal 71% ganado Y en fin, empezamos todos desde Cobre 5, ¿vale? Volviendo al tema, gente, como ya sabéis En diciembre de todos los años, solamente lo he hecho una vez Esta sería el segundo, abro mi cuenta principal ¿Vale? ¿Por qué? Porque como ya sabéis Tengo aquí muchos alfapas que voy farmeando durante Todo el año, ¿qué ocurre? Que en este caso, como estoy en nivel 51 del pase En este segundo día de De Season Esto aunque lo grabe un poco más tarde, lo pongo un poco más tarde Este es el segundo día, ¿vale? Me gustaría Llegar a hacer este opening el día El día 10, ¿vale? Es decir, abrir toda mi cuenta El día 10, ¿qué ocurre? Voy a hacer una cosa Y es que voy a pedir los alfapacks de Sport ¿Vale? ¿El por qué? Porque tengo 51, porque metí la cuenta De consola y tenía bastantes alfapacks ahí Y en fin, quiero hacer esto, ¿vale? Y así Me dan muchos puntos del pase de batalla Consigo antes el nivel 100 y así puedo Abrir antes, o puedo abrir cuanto antes me cuenta El principal, así que vamos a hacer eso, ¿vale? Estamos a nivel 51 ¿Vale? Estamos a nivel 51 Con 947 Punto, ¿vale? Esto de hecho voy a hacer una captura Para yo tenerlo luego, captura guardada, perfecto Vale, pues vamos a meter esto, amigos Vamos a abrir todo esto No sé cuánto nos darán, la verdad Error de paquete, este contenido no está disponible ¡Vamos ya! No me toquen las pelotas, ¿eh? No me toquen las... ¡Ay, gracias! Vale Vale, puntos de batalla Los 500, a ver, me tiene que tocar Como ya sabéis, estos puntos, como he dicho Como se consiguen estos alfapacks de Sport Se consiguen cuando hay drops de Remus y Siege en Twitch Por ejemplo, en esta última ocasión hemos tenido nosotros Twitch O sea, estaba dando drops De Remus y Siege Estuvimos desde el día 15 hasta el 21 Me pegué literalmente 12 horas al día durante esos 6-7 días ¿Vale? Y durante ese tiempo te daban alfapacks solamente por verme ¿Vale? Como ya sabéis Esto se hace cada vez que hay... Bueno, pues el final de la sesión como tal Pero bueno, vamos al lío ¿Vale? Te pueden tocar aquí skins de eSport O lo malo, o lo bueno Es que no pueden tocar repetidos Pero te tocan alfapacks Perdón, no te tocan Te tocan puntos de batalla Te tocan mínimo de 500 a 2.000 ¿Vale? Te tocan 500 o 1.000 o 1.500 o 2.000 ¿Vale? Así que lo mejor es que nos toquen... Bueno, bueno Lo bueno es que te toquen sí o sí Pues obviamente los de 2.000 La verdad Bueno, bueno, bueno Estamos aquí cositas interesantes, parce Vale, ya sé que extrañaba Dame más Tío, no metes 500 puntos He retrasado Dame algo más Dame más Ten en cuenta que cada vez que meten 2.000 Literalmente son dos niveles del pase ¿Vale? Y que me den 500 puntos es una mierda Dame 2.000 2.000, 2.000, 2.000 Tío, me voy a cagar todo tu estirpe india, eh Que ya van... O sea, ya van 3 de 500 ¡Atacad! ¡Atacad! Vale, eso está bien Aunque la skin que tengo con ella es preciosa 2.000 Tío No O sea, no me toquen los cojones Tío, me podría haber tocado ya 2 por 4 8.000 Y en lugar de tener 8.000 Tengo 2.000 Lo más bajo, tío O sea, es que ya por probabilidad Coño, que me toque algo más que no sean 500 ¿No? Vale, 1.500 Vale, venga, va Vamos remando Remando, remando Vámonos, venga Vámonos, venga Vámonos Ahí Atacad Vámonos Me cago en todo Venga ahí Más todavía Eh Ah, para el culo, hombre Vale, señor Vámonos Bien Vámonos Vámonos Vale Como ya sabéis, me faltan 49 niveles Así que Estoy diciendo que me toquen aquí muchos puntos de batalla La verdad O sea, muchos La skin Me suena la polla Quiero puntos de batalla Quiero puntos de batalla Vamos Vamos Ten en cuenta que esto ya son Es un nivel y medio Yo ya veo los cuantos Venga, vámonos 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 Bueno, bueno, bueno Lo segundo peor Venga, va Puede haber sido 500 Está bien Vamos, dame 2.000 Dame 2.000 Dame 2.000 Vámonos Vamos ahí Vamos Venga Ya está Los que me quedan Todos 2.000 Todos 2.000 1.500 Perdón, me han tocado todos puntos de batalla Qué locura Vale No quiero ni Ostras, 500 No quiero mirar Hasta el final Cuántos puntos me da Vale O sea, hasta el final no quiero verlo Vámonos Bueno Puede haber sido peor Dame 2.000 Dame 5 de 2.000 Es una locura, eh Una tarjetita La más fea de hecho Bueno, no pasa nada Al menos eso es algo exclusivo Está bien ¿Esto qué es? No, hombre No me digas eso Me va a tocar todas estas mierdas Oh my god Oh my god Vámonos Bueno, esta está guapa Está bien, está bien La verdad Todo lo que sea así Eskin y tal Como son cosas así Más o menos exclusivas Eh, qué chula esta, ¿no? Qué guay, tío Six Invitational VIP 2022 Esto podía tocar aquí Yo esto no sabía Yo esto pensaba Que solo podía tocar a gente con O sea Yendo presencialmente ¿Sabes? Madre mía Ponzoña Dice Yo digo que sí que llegas a nivel 100 Yo creo que Bueno, no sé De momento 2.000 Dame 2.000 Tío Eh ¿Quién es el que hace esto? Porque está mi cuenta agafada, tío Más Qué alucinante Vale Yo no sé si me Yo no sé si llegaré Pero todo Ya hemos llevado la mitad De los packs Bueno, a ver Todo lo que sean cartas exclusivas Lo he dicho Está bien Vale, o sea Igual que el tema de la skin La verdad Otro Menor de la letra Ah, uy Oye, pues está guapo, eh Está tan mola mucho, tío Venga, 22 Vámonos Voy a darle directamente aquí Eh, una azul de mierda Bueno Lo tengo ya entera Vale, he hecho que hay La verdad, he hecho que hay Me han tocado por lo menos 10-15 de esto Uy, va Qué fea Más fea que mis cojones, perro Eh Pero si quiero llegar al nivel 100 del pase Es para que me dé todos los alfapacks Y todos los robopacks Vale, lo hago por eso, obviamente Por eso quiero llegar al nivel 50 antes Tío Vaya canstaña, tú Vamos, esa Ahora sí que sí Vamos, esa Ah, mierda 17 Uy Son algo bueno ahí, eh 2000, llame 2000 Eh, no me quito, vale Está bien Choque, choque Vamos 2000 2000, 2000 Vámonos Vámonos Ay Me cago en todo Vámonos Esto es como el España más rico Vaya, aquí Apoyado a tope Vamos con 2000 Nah, vaya, puta mierda Vaya, que me te ha costado Meh Eh Pé 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 Vámonos Vale Venga, vámonos Uf Vamos Venga, bueno No está mal, no está mal, no está mal Estupendo Oh, lo voy a ver Esto es como Te lo imaginas Te lo imaginas Te lo imaginas que te ha tocado, ¿no? Vaya, vía ¿Qué ha pasado, señor? Ah, bueno, vale Bueno, te voy a quedar de sport No he visto, no he visto nada No lo he visto, lo prometo No lo he visto Yo no lo he visto, eh Lo juro Oh, lo juro, no lo he visto Lo juro por todo No he visto nada, eh Se ha visto nada más que cosa Pero no he visto el número Otaku Vale, quedan nueve Vamos Se confía, amigos Dame dos mil Un quientos No me digáis nada, eh Voy a mirar el chat Estoy grabando en directo No creo que no me voy a mirar el chat, eh Mira que no me voy a mirar antes Y tú dame más, tío Me quedan pocos, eh Vale, que me quedan cinco Vamos, no está cinco De dos, de dos mil, eh Vámonos, venga, dos mil Confío Mil quinientos Es que no sé si llego, eh De verdad Ah No quiero mirar, no quiero mirar Vámonos, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil Tío, me quieres dar el dos mil Voy a decir, dame quinientos Ah, es una muerte de mierda Otra vez Me cago en tu estirpe No he visto, lo juro, no he visto No he visto Que sí, acepto Ay, lo acabo de ver Me cago en su puta madre Ah, no llego, tío Me cago en sus mulas Creo que no lo llego, eh Ah, no llego, tío No llego, eh Creo que no llego Tiene coña Quinientos Puta madre Creo que setenta y algo, ¿verdad? A ver Ah, lo he visto sin querer Me cago en mi padre, tío Ay, me cago en todo lo que se venea Me cago en todo Atacar Vale, vamos a bloquear todo esto de aquí entonces Vale, gente Son tres Son cinco Son seis Vamos a bloquear este Vamos a bloquear toda la parte de abajo Vale, parte de abajo me queda este Son otros cinco Perdón, aquí para el imbécil Vale, ¿qué más me queda para aquí? Me quedan dos, ¿verdad? Me quedan este y este Desbloquear casilla A ver aquí ¿Cuántos me quedan ahora? Quedan veintiuno Vale, podemos hacer una cosita Podemos ir Porque sabe, de verdad Tío, esto va como el culo, eh La verdad Tío, es que no sé dónde va Ahora a veces Podemos ir directamente hacia los Packs de Sport Vamos a darle a este Así no hace falta que llegue a nivel 100 O sea, para abrir esto Vale, a ver Aquí hay uno más Estas son dos Este también es alfapack normal Este también Uy, este es bravo pack Estas son ocho Venga, va, a ver Vamos a darle caña Me queda poco Me quedan ocho más Vale, me queda todo esto Vamos a ver si hay algún bravo pack Más por aquí Aquí hay uno más Hay dos, hijos de perra ¡Ey, va! Uy, hay más otro por ahí Hay otro más, eh Vale, vamos a poder conseguir Dos más Venga, va Aquí uno más Vale Un segundo, un segundo Uy, aquí hay dos Cinco La madre que me puto parió Uy, ahí podría conseguir otro más, eh Vamos a bloquear este Uy, me quedaría en dos, tío Me cago en todo lo que se me haría Me quedaría en estos dos Por conseguir, tío Este y este Sería con cuatro Con cinco estrellas, tú Subiendo cinco niveles más Al 85 podría Ah, perdón No, cinco niveles Serían dos niveles O sea, serían dos niveles más Y ya podría hacerlo Okidoki Vale, vamos a ver cuántos En cuántos estos nos quedamos 293 219 aquí 57 de Brawpacks Vale, estos no los voy a abrir Estos van a quedarse aquí de recuerdo, ¿vale, gente? Así que estos se quedarán por aquí ¿Vale? De recuerdo, ¿verdad? Amigos Pues ven, videito La verdad es que Qué pena no haber llegado, tío Apenas he subido Bueno, a ver, apenas He subido 51 6, 7, 8 29 niveles, tío ¿No? 28 29 5, 6, 7, 8 Sí, 29 niveles Creo que han sido Cositas así Bueno, a ver Me he esperado algo más Pero bueno, no está mal 29 niveles en 50 Es que me han tocado muchos De 500, la verdad Ah, una pena Pero bueno, no está mal De aquí unos días, gente Abrimos mi cuenta ¿Vale? Esto que sirve de previso El día 10 de diciembre ¿Vale? Abro mi cuenta principal ¿Vale? Avisados estáis Adiós, amigos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo